... Quería lo primero, evidentemente, dar las gracias al Museo del Prado por invitarme a estar aquí esta mañana con ustedes y a ustedes por preferir estar aquí en vez de pasear por el Retiro en una mañana tan bonita como la que hace hoy. Vamos a hablar, como ya ha dicho Elena, de este retrato, este retrato de Jovellanos, un retrato que pueden ver ahora mismo colgado en la sala 37 del Museo y un retrato que comenzó a pintar en Aranjuez durante el mes de marzo de 1798. Sabemos que el cuadro estaba terminado muy poco después porque en julio de ese mismo año, apenas un mes antes de que le cesaran como ministro de Gracia y Justicia, que era, pues Jovellanos le pagó la, para el momento, exorbitante cantidad de 6.000 reales. Es justamente este retrato y de esto vamos a hablar de ello en la próxima hora. Es casi el paso previo, el estado de ánimo previo de Jovellanos justo antes de que empezara su caída, una caída por enemistades con Godoy, con la Inquisición, con la aristocracia latifundista española, que acabó no solo con su ministerio, sino que le llevó primero a un confinamiento en Asturias y después a estar encarcelado en Mallorca durante casi ocho años. En su testamento, Jovellanos legó este retrato a su amigo y protector, don Juan Arias Saavedra, y ha permanecido en manos de particulares, en distintas manos de particulares, hasta el año de 1974, en que lo adquirió el estado para el Museo del Prado. Lo curioso es que casi 100 años antes, exactamente el 4 de julio de 1877, la Academia de Bellas Artes de San Fernando emitió un informe demoledor, un informe muy negativo, en el que rechazaba la posibilidad de que este cuadro fuera adquirido por el Museo del Prado, a quien se había ofrecido en venta. Y las razones que daban eran porque en el Museo Nacional hay ya bastantes cuadros de Goya más importantes y de méritos que el retrato de Jovellanos, que cualitativamente no es lo mejor del referido autor. Quizá este informe o esta afirmación es algo que nos puede resultar muy sorprendente ahora mismo, en el momento en el que el retrato de Jovellanos cuenta entre las obras capitales de Goya y probablemente es uno de sus mejores retratos. Pero probablemente también su sorpresa sea menor o quizá su sorpresa sea mucho mayor si les cuento que exactamente en el mismo momento un crítico de arte muy reputado en su momento, autor de un famosísimo libro sobre los museos españoles, su nombre se llamaba Ceferino de Araujo, había publicado una crítica feroz contra el hecho de que el Museo del Prado le dedicara a Goya una sala monográfica. Iba a ser la primera sala monográfica, fue la primera sala monográfica que se dedicaba a un pintor en un momento en el que ni siquiera la tenían Tiziano, Rubens y mucho menos todavía Velázquez. Y decía, concluía su crítica, tanto menos parece acertada la idea que podrá tolerar solo el capricho o la moda del momento, cuanto que cuadros que figuran en lugar preeminente, como la familia de Carlos IV o las escenas del 3 de mayo, retratos como el de Fernando VI o el del autor, más le perjudican que le favorecen. Pero bueno, dejemos estas opiniones sobre Goya, que nos dan la medida también de lo cambiante del gusto, de lo cambiante de las apreciaciones de los propios historiadores. Y volviendo al tema que nos ocupa ahora mismo, podríamos haber titulado esta conferencia como ponía, en la imagen que tenía atrás, anterior, hace un momento, Jovellanos y Goya al retrato de una amistad, parafraseando así el título de una exposición que se celebró hace muy poco en el Museo del Prado, dedicada a las relaciones que se establecieron entre el pintor Murillo y su protector y amigo Justino de Neve. Porque exactamente es esto lo que va a ser este retrato, va a ser el retrato de una amistad. Goya dejó una espléndida galería de retratos de los principales ilustrados españoles del momento, unos ilustrados que todos ellos, o casi todos ellos, fueron sus amigos personales, e incluso algunos de ellos, como estos dos retratos de Juan Agustín Cianbermúdez y del ministro de Hacienda, Francisco Arias Saavedra, habían sido un encargo del propio Jovellanos y lee Saavedra simultáneamente, se lo hizo el encargo simultáneamente, a su propio retrato. Son además todos estos retratos, están retratados de una manera, con una cercanía, con una proximidad, con una empatía, que únicamente es la que da esa relación de verdadera amistad y la que les hace también muy diferentes de esos otros retratos que tuvo que hacer a lo largo de su carrera, unos como este de Fernando VII, con el que tenía una malísima relación personal por razones de su cargo en Palacio, y en otros como resultado de una mera transacción comercial entre un cliente y él. Unos son retratos en los que, como digo, pues falta esa empatía que encontrábamos en los retratos de sus amigos y de una manera muy especial en el de Melchor Gaspar de Jovellanos. Probablemente el mejor testimonio que tenemos para calibrar hasta qué punto era intensa la amistad que unía a estos dos hombres, las personas que se conocieron al final de la década de los 70 y que desde ese momento hasta el final de sus vidas mantuvieron una relación muy estrecha, la encontremos en esta carta que está aquí a su derecha, una carta que dirige Goya a su amigo Martín Zapater y en la que le da cuenta de uno de los muchos encuentros que se habían producido entre el pintor y el ministro. Dice, antes de ayer llegué a Aranjuez y por eso no te he respondido. El ministro se ha excedido en obsequiarme llevándome consigo a paseo en su coche, haciéndome las mayores expresiones de amistad que se pueden hacer. Me consentía a comer con capote porque hacía mucho frío, aprendió a hablar por la mano y dejaba de comer por hablarme. Quería que me estuviese hasta la Pascua y que hiciese el retrato de Saavedra y yo me hubiera alegrado de hacerlo, pero no tenía lienzo ni camisa que mudarme y lo dejé descontento y me vine. Como el mismo Goya nos está contando aquí, Goya se había mantenido muy bien informado del estado de salud del pintor que había predecido una gravísima enfermedad entre 1793 y 1794, esa enfermedad que le había dejado irremediablemente sordo. Y nos cuenta que también por esta carta sabemos que Jovellanos había aprendido el lenguaje de las manos, el lenguaje de los sordomudos para comunicarse con su amigo que ya era completamente incapaz de oír el sonido de las voces. Y esta carta es el reflejo de esa amistad, esa amistad cuyos orígenes se remontan al momento mismo en que Jovellanos había llegado a Madrid para ocupar el cargo de alcalde de casa y corte. El biógrafo de Jovellanos, Juan Agustín C. Amber Múdez, en las memorias que escribió sobre la vida de Jovellanos, contaba que fue rápidamente acogido por los artistas de la corte, entre ellos menciona explícitamente a Goya, probablemente se conocieron en los salones de la duquesa de Alba, y decía que los dos que frecuentaban ese mismo salón se deleitaban con su conversación. Una conversación en la que podían tener Jovellanos y Goya, en la que, como es lógico pensar, la pintura debía ser uno de sus temas habituales. Y una conversación también en la que las opiniones de Jovellanos debían ser escuchadas por el aragonés con muchísimo respeto, porque no solamente es que viniera Jovellanos aureolado, de la fama de ser un magistrado prudente, de haber sido un hombre, de ser un hombre muy instruido, tanto en las letras como en las ciencias, sino también con la de que la fama, la realidad, de que era un gran aficionado a las bellas artes y uno de los responsables de que surgiera en Sevilla aquella antigua academia de pintura que fundara, ya en el siglo XVII, Murillo y Valdés Leal. En Sevilla fue el lugar donde Jovellanos se hizo aficionado a la pintura, en contacto de gente como el Conde del Águila, como Francisco de Bruna, como el propio Zean Bermúdez, y es Zean el que nos contaba que su casa estaba abierta a todas horas a los artistas y menestrales que hallaban en ella protección y recursos. Y en Sevilla se había hecho también coleccionista, aprovechando la supresión de la Compañía de Jesús y la venta de las obras artísticas que constituían su patrimonio. Pero también en la colección de Jovellanos sabemos que hubo dos pinturas de Goya, una es este boceto de la Inmaculada Concepción que estamos viendo en la pantalla y además tenía dibujos, tenía grabados del pintor y tenía, sobre todo, y es lo que hace más importante la colección de Jovellanos, una importantísima colección de dibujos, casi todo de sevillanos, que desgraciadamente perecieron durante los sucesos de nuestra guerra civil. De los 200 cuadros aproximadamente que tenía Jovellanos, el que más apreciaba era este boceto de las Meninas, se pensaba que era de Velázquez, un boceto que quizá hayan visto el año pasado cuando estuvo aquí en las salas del Museo del Prado con motivo de la exposición de los retratos de Velázquez, los últimos retratos de la familia de Felipe IV pintados por Velázquez, y un boceto que él siempre tuvo como la joya en su colección, una pieza que siempre se negró a vender a pesar de que había recibido unas ofertas económicas bastante importantes. Este boceto le va a dedicar el discurso de ingreso, o va a hablar de él en el discurso de ingreso de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que tiene lugar en el año 1781, exactamente un año después de que lo hiciera Goya, y tres después de que Goya le ofreciera unos grabados que había hecho a partir de las pinturas de Velázquez. Y en este elogio de las bellas artes, Jovellanos manifestó su más absoluto entusiasmo por la pintura del sevillano, por su color, por su color oscuro, por la manera que tenía de reflejar, y cito textualmente, los efectos de la luz en el ambiente y los del aire iluminado por ella en los cuerpos, y hasta en los vagos intermedios que los separan, y también porque Velázquez había sabido dar a sus personajes un aire propio y nacional. Finalmente, Jovellanos acababa su elogio de las bellas artes exhortando a los pintores españoles, sobre todo a los jóvenes pintores españoles, que siguieran el ejemplo de Velázquez y que, siguiendo su lección, pues se volcaran en el estudio de la naturaleza, que según él era el primer modelo y prototipo de las artes. Si tenemos en cuenta que Goya decía que él solo reconocía tres maestros, que eran Velázquez, Rembrandt y la naturaleza, pues es que Jovellanos poseyera alguno de estos grabados de tema velazqueño que había pintado el aragonés, y que también Goya hiciera un dibujo a partir del boceto que tenía Jovellanos en su poder, podemos encontrar en la pintura de Velázquez un nexo común entre estos dos hombres cuyas conversaciones debieron girar más de una vez, ya no solo sobre la pintura, sino sobre la pintura de Diego Velázquez. Por eso, cuando en otro no púsculo escrito por Jovellanos que se titulaba Reflexiones sobre el boceto original para las meninas de Velázquez se planteaba la cuestión de la autenticidad siempre tan debatida y ahora ya resuelta en sentido negativo de este boceto y se buscaba la persona idónea para que efectuara un estudio comparativo entre el boceto y el original, Jovellanos consideraba que no basta cualquier profesor, la debe hacer uno que conozca bien a Velázquez, que haya estudiado y analizado mucho sus obras y que haya penetrado aquellos pormenores recónditos que su estilo enfático no descubre a los ojos vulgares. Tal sería, por ejemplo, don Francisco de Goya que dibujando y grabando las obras de Velázquez ha llegado a beber su espíritu y a ser el émulo más distinguido de su manera. En otro lugar de sus escritos, Cian Bermúdez relacionaba la amistad de Jovellanos y Goya con la que mucho tiempo atrás había unido a Pietro Aretino y Tiziano. Y esta es una compasación muy significativa de la índole de las relaciones que debieron mantener ambos. A Jovellanos, Jovellanos es el nombre al que le encantaba dar consejos y dirigir a todo el mundo. Jovellanos era un hombre que tenía opiniones de todo y para todos. A Cian le aconsejaba como historiador, a Vargas Ponce y a Meléndez Valdés les aconsejaba como poetas y a Manuel Valleu le aconsejaba como pintor. Pero sus consejos y sus sugerencias, las que le hacía a Valleu, no se limitaban solo a cuestiones que podían ser referentes al tema de sus cuadros o al tema de sus pinturas, a estos aspectos externos del arte, sino que se metía en cuestiones que eran sumamente técnicas sobre el dibujo y el color, como por ejemplo cuando le reprochaba el abuso que hacía de las luces entonadas en ocre. Y su comportamiento con Goya, a quien desde luego debió sugerir algunos de los temas de carácter social que empiezan a aparecer en sus cartones poco después de entrar en relación con él y después de los temas de sus caprichos, de los que además, curiosamente, Jovellanos no poseyó nunca ningún solo ejemplar, pues eran unas relaciones que debían estar marcadas por esta actitud de Jovellanos entre maestro y protector, este tipo de relación que siempre le gustó adoptar con todo el mundo que estaba relacionándose a su alrededor. Y de hecho, Jovellanos siempre fue protector de Goya, siempre le tuvo un poco en el foco de atención y consiguió que, aprovechando sus cargos oficiales, pues que se le abonaran algunos pagos que la Administración llevaba debiéndole durante mucho tiempo y, por otra parte, también recomendándole para todo tipo de encargos, tanto oficiales como particulares. Y esto, además, desde muy temprano, porque ya en el año 1783, valiéndose de su condición de miembro del Consejo de Órdenes Militares, consiguió por su amigo el encargo para decorar el colegio de Calatrava de Salamanca. Unas pinturas destruidas también hace ya mucho tiempo, estas fueron destruidas durante la invasión francesa, pero de la que subsiste este boceto, que fue propiedad de Jovellanos. Y este encargo a Goya siempre lo consideró muy importante, porque decía que a partir de él se había cimentado ya de una manera definitiva su carrera oficial como pintor. Años después, Jovellanos hizo todo lo posible para que la Academia le encargara los retratos de Godoy y del príncipe de Asturias y esta pareja de retratos de Carlos IV y María Luisa de Palma, que todavía sigue en la institución. Que a Jovellanos siempre le había gustado mucho Goya, Goya incluso le diseña, dibuja para él su exlibres, este que tenemos aquí, en el que aparecen los cuarteles de sus apellidos con el hábito de Calatrava, un poco anudado alrededor, como pabellón. Y siempre que Jovellanos tuvo ocasión de hablar de Goya como pintor, lo hizo en términos enormemente elogiosos, como lo había hecho, como leíamos hace un momento, como lo había hecho a propósito de las meninas. Por ejemplo, cuando se dirige al consejo diciéndole que se le paguen el dinero que se le adeuda por la realización de las pinturas del colegio de Calatrava, decía el artista ha desempeñado por su parte cumplidamente el encargo que se le hizo, no solo por el cuidado y diligencia con que trabajó estos cuadros, sino también por una de aquellas consolidades de que no se puede señalar una causa suficiente, parece que se excedió a sí mismo. Pues seguramente estas pinturas, y en especial las de la Concepción y San Bernardo, son las mejores que han salido de su mano. Así lo confirman muchas personas de gusto, que las han reconocido y admirado. Pero también se refería a Goya en términos muy parecidos cuando escribía para sí mismo, cuando escribía en la intimidad de su diario. Por ejemplo, durante el viaje que hace a Zaragoza en 1801, uno vio los cuadros de Goya que estaban en manos, que estaban en propiedad o que habían sido pintados para el canal imperial y decía que le habían parecido admirables por la fuerza del claro oscuro, la belleza inimitable del colorido y una cierta magia de luces y tintas, donde parece que no puede llegar otro pincel. Y concluyendo la cita, la entrada de su diario, con el recuerdo de que dejamos de mala gana estos bellos objetos. Por tanto, las conversaciones de pintura con jovellanos debieron ser provechosos para ambos. Pero donde el aragonés contagió una deuda impagable con el asturiano fue en su forma de ver y de sentir y de pensar la realidad de España. Jovellanos y los demás ilustrados que se movían en su ambiente, Ceán, Iriarte, Moratín, le enseñaron a Goya una manera nueva de pensar a España y a los españoles, que se va a hacer presente casi desde el mismo momento de su primer encuentro con jovellanos. Y algo que se va a reflejar de una manera muy clara en el cambio que se produce, en el cambio de visión del campesino español, del hombre del pueblo español, esa distancia que media entre los primeros cartones de tapices para los que el pueblo es esta gente que pasa el día divertido, jugando, sin ningún tipo de problemas, a la de los cartones ya posteriores, en los que da una visión radicalmente distinta del campesino español como alguien sometido a grandes sufrimientos y a unas penalidades extremas. Unas imágenes como esta de la nevada, como la del albañil herido y tantos otros que podríamos citar, que nos evocan aquella carta de jovellanos a Antonio Ponce, donde criticaba esas ideas abstractas sobre la felicidad del pueblo que se estaba manejando por parte del despotismo ilustrado, que ponen al pueblo, esto es, a la clase más necesaria y digna de atención, en aquella condición miserable, establecen la opulencia de los ricos, en la miseria de los pobres y levantan la felicidad del Estado sobre la opresión de los miembros del Estado mismo. Y es al contacto con estos hombres cómo Goya se convirtió a las ideas de las luces. En el año 1792 escribió a su amigo Zapater una carta muy significativa del cambio que se había producido. En ella le enviaba la letra de unas seguidillas y en la carta que la acompañaba le decía que yo no las he oído ni tal vez las oiré porque yo no voy a donde las podía oír y nada más que porque se me ha puesto en la cabeza de sostener cierto capricho y conservar cierta dignidad que te oí decir a ti que debe tener el hombre con que creas que no estoy muy contento. Es decir, y es que a pesar de algunos desgarros que como este, no ir a esos lugares donde podían esas seguidillas que tanto le gustaban por esa idea de la dignidad que debía tener el hombre como digo que a pesar de algunos desgarros que como este de la idea de la dignidad le habían producido pues la conversión de Goya al espíritu de las luces fue absolutamente sincera. Y a partir de ese momento pues se dedicó a acometer con sus lápices y con los pinceles pues la misma tarea de regeneración que estaban llevando a cabo con la pluma el resto de sus amigos ilustrados. En el año de 1779 Goya publicó los caprichos e incluyó en la Gaceta de Madrid un anuncio, este anuncio que tienen aquí un anuncio que era toda una declaración de principios. Persuadido del autor de que la censura de los errores y vicios humanos aunque parece peculiar de la elocuencia de la poesía puede también ser objeto de la pintura ha escogido como asuntos proporcionados para su obra entre la multitud de extravagances y desaciertos que son comunes a toda sociedad civil y entre las preocupaciones y embustres vulgares autorizados por la costumbre la ignorancia o el interés aquellos que ha creado más tiempo la fantasía del artífice. Como hizo Cadalso cuando escribió sus cartas marruecas en un estilo de una manera como si fueran cartas en un estilo epistolático de una manera muy simple y muy directa pues Goya también quería comunicar sus reflexiones sobre España de la manera que llegaran a un público lo más amplio posible ese público cada vez más numeroso de los periódicos y de hecho él estaba incluyendo ese anuncio de los caprichos en la Gaceta de Madrid y los temas en los que él va a incidir con insistencia a partir de este momento pues son los mismos en los que una y otra vez insistía la crítica de los ilustrados la ociosidad de la aristocracia la opresión sobre las clases productivas la inquisición los matrimonios desiguales y la ociosidad de los frailes unos temas todos estos sobre los que muchas veces pues habría conversado con Jovellanos porque Jovellanos también tuvo críticas y palabras muy duras para todas estas cuestiones por ejemplo la opresión del campesinado y el carácter improductivo de nuestra aristocracia pues había sido el eje central de su informe de la ley agraria los matrimonios desiguales pues habían sido objeto de sus arremetidas en la sátira Ernesto y además de ahí de esa sátira Ernesto de Jovellanos pues Goya sacó literalmente el título de su capricho número dos el sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega también por supuesto la inquisición la inquisición que había sido fuente de todas las principales desgracias de Jovellanos y que había sido también objeto por parte de Jovellanos de una muy dura denuncia en un escrito titulado Exposición sobre el Tribunal del Santo Oficio una exposición que concluía con una amarga observación en su diario del 22 de noviembre de 1797 no hay remedio exactamente el mismo pie con que Goya acompaña su capricho número 24 también de este mismo año de 1797 y lo mismo pues va a ser respecto a otra de sus obsesiones comunes como era la ociosidad de los frailes en su viaje por el norte por Asturias a su paso por Tineo Jovellanos anotó en su diario que el convento ruin y pobre mantiene sin embargo 30 frailes que arruinan al pueblo y en otro de los pueblos que por los que pasa en este viaje pues recogió unas coplas en las que se decía que de gorriones curas y frailes libren librenos Dios de estas tres malas aves los gorriones se comen el trigo y los curas se beben el vino y los frailes retozan las mozas librenos Dios de estas tres malas cosas y ofreciendo unos versos y unas opiniones en su diario pues que ofrecen el mismo lamentable espectáculo que dio de los frailes Goya en sus caprichos el número 13 se titula Están calientes pero es mucho más significativo el título que dio al dibujo preparatorio un dibujo que llevaba la inscripción de sueño de unos hombres que se nos comían era este sueño de unos hombres que se nos comían era el resumen perfecto ¿no? del pensamiento ilustrado que veía los frailes como zánganos que se alimentaban de la sangre ajena decía al principio de esta conferencia o de esta charla que a Goya le gustaba mucho retratar a sus amigos y Jovellanos desde luego pues no fue una excepción Jovellanos posó para él dos veces la primera en 1783 pues para celebrar que había sido promovido al Consejo de Órdenes y también para celebrar para conmemorar con este retrato un viaje que había hecho a Gijón por encargo oficial había vuelto a Gijón a su tierra natal después de 14 años de ausencia para una tarea que para él era enormemente grata lo que estaba comisionado era para poner en marcha las obras de la carretera que debían unir el puerto de Gijón con Oviedo y por tanto con Castilla al mismo tiempo que promover otra serie de obras que llevaron a la modernización de la ciudad y de sus alrededores estos barcos que vemos al fondo de este retrato aluden claramente a ese incremento del tráfico marino que se esperaba obtener con estas obras pero en este retrato de 1783 es como pueden ver radicalmente distinto del retrato que es objeto de la charra de hoy y ese retrato que hemos visto ya varias veces en la pantalla este es un retrato que además va a ser muy importante dentro de lo que es la evolución de la pintura de la pintura de Goya primero porque demuestra esa influencia enorme que estaba ejerciendo sobre él esa pintura de Velázquez que había estudiado también cuando dibuja y grava los retratos del sevillano en esta ocasión es la primera vez que introduce o que sitúa a su modelo no en el interior de una estancia no en el interior de una habitación sino al aire libre pero también es la primera vez en que va a manifestar en su pintura esa importantísima influencia de la retratística inglesa que tanto va a influir posteriormente y que va a convertir a este retrato de Jovellianos en una obra absolutamente innovadora dentro de lo que era el panorama de la pintura española ese aspecto elegante y aristocrático que tiene Jovellianos ese aspecto al mismo tiempo altivo pero informal por el tipo de indumentaria que lleva por la estudiada naturalidad de su pose pues encuentran un paralelo evidente en muchos retratos ingleses del momento y evidentemente es primo hermano de este retrato de Reynolds de John Masters sin embargo la segunda vez que Jovellianos pasa para él en 1798 Goya consigue uno de sus mejores retratos pero también uno de sus retratos probablemente más amargo Jovellianos que todavía aunque por poco tiempo solo un mes más iba a durar en el cargo Jovellianos todavía era ministro Jovellianos aparece sentado ante su mesa con un gesto y con una actitud que son los mismos con los que retrata casi simultáneamente también por encargo de Jovellianos a otro amigo común a Francisco Saavedra un ministro de Hacienda que fue nombrado y cesado casi y por las mismas razones al mismo tiempo que Jovellianos en los dos casos hace un retrato digamos un retrato privado no son retratos oficiales los dos aparecen vestidos con la ropa de calle en ninguno de los dos casos aparecen investidos con los atributos propios de su cargo lo hace con un gesto en una actitud que también Goya podía haber visto o podía compartir con los retratos ingleses contemporáneos como este otro del Pintor Reinos hecho por Angélica Kaufman o un gesto que podía haber aprendido también una actitud en estos filósofos en estos profetas de Rembrandt que aparece no solo en sus pinturas sino también en sus grabados y sabemos que Goya tuvo alguno de estos grabados que le había regalado precisamente el propio Jovellianos en este momento en estos años finales de los 90 cuando estaba empezando a trabajar en los caprichos un gesto y una actitud que se encuentran en las antípodas de los que muestra Ferdinand Guilhemard era el embajador francés en la corte era un ilustrado al que retrata ese mismo año de 1798 pero que aparece en una actitud muy diferente él está erguido en su silla él está con todas las galas de su condición de embajador con la espada con el fajín con el sombrero está volviéndose hacia el espectador y de toda su persona pues emana un aire de confianza un aire de seguridad en sí mismo y en su tarea de difundir las luces entre los españoles que brilla por su ausencia en el retrato de Jovellanos un Jovellanos que a estas alturas de su vida y a estas alturas de su carrera política se encontraba absolutamente abrumado por las dificultades de todo tipo que le estaban planteando Godoy esa aristocracia terrateniente quien había fustigado en el informe de la ley agraria las autoridades eclesiásticas y por supuesto la Inquisición damos una actitud unos gestos que contrastan absolutamente con el retrato que había pintado Goya de otro ministro el conde de Florida Blanca a la Florida Blanca sí que le hace un retrato oficial con el traje de corte luciendo las insignias de su rango con el retrato oficial del rey a sus espaldas sin embargo como digo el gesto y la actitud de jovellanos pues no puede ser más diferente es un gesto y una actitud en los que frecuentemente pues se ha visto reflejada la tristeza la la amargura de un hombre absolutamente abrumado por las responsabilidades y por las sinsabores de su cargo algo que desde luego se puede justificar muy bien por la propia actitud vital de jovellanos que lejos de entusiasmarse por su nombramiento como ministro fue algo que sintió siempre como un penoso deber un penoso deber que iba a ser la causa de muchas de sus amarguras unas amarguras que él aceptaba única y exclusivamente por patriotismo de hecho al enterarse de que había sido nombrado ministro de gracia y justicia escribió en su diario adiós felicidad adiós quietud para siempre y un poco después cuando también deja constarse en el diario de la cena que había ofrecido Godoy a los nuevos ministros pues su el asco el desprecio que sentía por la corte y por sus aledaños pues no puede ser más profundo todo amenaza una ruina próxima que nos envuelve a todos crece mi confusión y la aflicción de espíritu el príncipe Godoy nos llamó a comer a su casa vamos mal vestidos a su lado la princesa su mujer la condesa de Chinchón al lado izquierdo en el costado la Pepita Tudó su amante oficial este espectáculo acaba mi desconcierto mi alma no puede sufrirle ni comí ni hablé ni pude sosegar mi espíritu huí de allí por la noche a la Secretaría de Estado con Cabarrús luego con Saavedra conversación acalorada sobre mi repugnancia no hay remedio el sacrificio es forzoso a casa en el colmo del abatimiento la presentación será mañana a las doce y en otro lugar también de los diarios añade mientras yo abatido voy a entrar en una carrera difícil turbulenta peligrosa mi consuelo la esperanza de comprar con ella la restauración del dulce retiro en que escribo esto haré el bien evitaré el mal que pueda dichoso yo si vuelvo inocente dichoso si conservo el amor y opinión del público que pude ganar en la vida oscura y privada sus temores hemos visto que eran grandes pero aunque lo presentía quizá ni siquiera el propio jovellanos sabía que esta etapa de su vida que inauguraba con el ministerio iba a ser aún mucho más dura de lo que había podido imaginar en sus peores sueños y aunque evidentemente todo esto es cierto y el retrato de Goya pues refleja este abatimiento esta soledad esta desazón del ministro al que no le dejan llevar a cabo su tarea su tarea reformista también quizá Goya esté reflejando algo diferente a la amargura quizá esté reflejándonos esa imagen melancólica que tanto le gustaba a jovellanos dar de sí mismo de hecho más que abatimiento o tanto al menos como abatimiento la sensación general que produce este cuadro es el de una cierta melancolía una melancolía incluso por el tipo de luz esa luz crepuscular que utiliza esta luz que más que iluminar pues medio ilumina el cuadro dejando en la más absoluta oscuridad el fondo y haciendo con ello pues un claro juego una clara alusión una contraposición a luz y oscuridad sabiduría e ignorancia ese contraste que era tan emblemático de la ilustración con la luz que baña el cuadro tan solo permite adivinar junto a jovellanos la estatua de Minerva esa estatua que es colocada grande sobre la mesa pues es una alusión absolutamente directa a la sabiduría del retratado una diosa que en el escudo que lleva pues aparecen las armas del escudo del Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía que había sido una de las iniciativas de jovellanos de las que se sintió siempre más orgulloso y un instituto al que se va a dedicar en alma y cuerpo durante los tres años que median entre su destitución y su confinamiento en Asturias y su encarcelamiento en 1801 en el castillo de Belver en Mallorca por eso quizá lo que está reflejando Goya con este retrato es también el compromiso de un hombre que había sobrevivido a un intento de envenenamiento en marzo de este mismo año se intenta enquindar de en medio por un camino tan expeditivo como es el asesinato a los dos ministros reformistas a jovellanos y a Arias Saavedra sin conseguirlo en ninguno de los dos casos pero digo que lo que manifiesta lo que puede manifestar este retrato es el compromiso de jovellanos que a pesar de encontrarse desencantado abatido por esa lucha estéril que llevaba al frente del ministerio pues no tira la toalla sigue apostando de manera decidida por la educación por su instituto de Gijón por esa educación que para él como para el resto de los ilustrados era la puerta necesaria para abrirse al progreso por otra parte también en esta decoración de la mesa lo que vemos es un bucranio uno de los atributos de la melancolía un símbolo de la vanidad del hombre que solo con la muerte pues va a alcanzar la sabiduría divina también esta sensación crepuscular como digo la de este retrato pues muy parecida a la que podían producir unos versos que el año anterior en 1797 pues había dedicado a jovellanos jovino el melancólico le llamaba su amigo Meléndez Valdés cuando la sombra fúnebre y el luto de la lóbrega noche el mundo envuelven en silencio y horror cuando en tranquilo reposo los mortales las delicias gustan de un blando saludable bañado vela jovino y el dudoso brillo de una cansada luz en tristes ayes contigo alivia su dolor profundo es que además la melancolía es un tema muy recurrente en la poesía escrita por el propio jovellanos y de ello puede ser un ejemplo un soneto soneto a la noche que comienza así ven noche amiga ven y con tu manto mi amor encubre y la esperanza mía pero también no era solamente una pose una pose de literato una pose de poeta sino que sabemos que era una actitud absolutamente vital porque sabemos que cuando estaba desterrado en Mallorca encargó a su amigo Manuel Valleu un cuadro cuyo tema era el de un solitario desengañado del mundo un personaje este solitario desengañado del mundo en el que indudablemente se vería reencarnado a sí mismo perseguido y desterrado en aquella en aquella isla por otra parte como se ha señalado también muchísimas veces pues la postura con que retrató a joven llanos era la postura tradicional para representar a la melancolía como aparece en el famosísimo grabado de Durero que tienen a su izquierda pero esa puede ser una de las fuentes de inspiración como también lo puede ser quizá de manera bastante más probable este grabado de Dupré que abre el tomo uno de los tomos de la filosofía de Rousseau porque lo va a utilizar en varias ocasiones por ejemplo para el famoso capricho 43 El sueño de la razón produce monstruos un grabado que originalmente pues iba a servir como portada de la de la de la colección también pues es evidente que también está detrás de este mismo grabado pues el dibujo preparatorio en el que aparecen toda esta serie de monstruos de murciélagos voladores que se asociaban no sólo con la ignorancia sino también con la melancolía porque surgen al anochecer porque viven en lugares desolados y oscuros y también utiliza ese mismo grabado de Dupré en este otro dibujo el artista soñando un dibujo que muchas veces se ha pensado que había sido digamos el punto de partida para el grabado para el capricho 43 pero que también y probablemente con razón se ha pensado que no es el punto de partida sino el punto de llegada que Goya con este dibujo lo que estaría haciendo sería una reflexión a posteriori del mismo tema hecha por un Goya sumido ya en el más profundo desencanto por lo que la caída de Jovellanos tenía de fin de las esperanzas de los ilustrados españoles aquí también nos encontramos con este artista soñando en esta habitación que está tomada por los monstruos pero también en esta ahora también vuelve a aparecer aquí esa imagen de Minerva de esta diosa de la sabiduría que en el retrato de Jovellanos estaba todavía colocada en lo alto de la mesa como una última esperanza de que la sabiduría y la razón se abrieran camino aquí ahora mismo está Minerva pero en un cuadro descolgado apoyado en el suelo encima de unos libros ya como algo inútil como una imagen la imagen de una diosa que jamás volvería a difundir la sabiduría por otra parte también hay una pequeña pero significativa diferencia entre el dibujo anterior y el capricho 43 y este dibujo del artista soñando una diferencia pequeña pero como digo a mi juicio pues enormemente significativa en el primero en el capricho vemos a un hombre profundamente dormido con la cabeza reposando sobre los brazos cruzados y aunque vemos que su sueño es una terrible pesadilla porque estamos viendo esos murciélagos esos monstruos que le están acechando externamente tampoco está sometido a ningún tipo de agitación o sea ni siquiera está despeinado podemos ver incluso que la raya de su peinado pues todavía se sigue manteniendo sin embargo la sensación que nos produce este artista soñando del dibujo que tienen a su derecha es radicalmente diferente aquí vemos que el hombre es presa de una terrible agitación que tiene el pelo revuelto y que más que apoyar la cabeza blandamente sobre esos brazos cruzados la está hundiendo entre las manos cuyos dedos entrelazados quizá más que entrelazados engarfiados lo que están produciendo es la sensación de que más que dormido está siendo preso de un terrible dolor o de una espantosa angustia en cualquier caso esta imagen de esta esta imagen del artista perdido en el sueño de su razón pues presenta una gran semejanza con el poema de Meléndez a su amigo Jovino el Belancólico todo todo se trocó a un infeliz mi triste musa no sabe ya sino lanzar suspiros ni saben ya sino llorar mis ojos ni más que padecer mi tierno pecho en él su hórrido trono alzó la oscura melancolía y su mansión hicieron las penas enveladoras los gemidos la agonía el pesar la queja amarga y cuanto monstruo en su delirio infausto la azorada razón abortar puede y ambas pues se encuentran en la órbita no de también del mundo inglés de un libro como podían ser las pesadillas de Young o como podían ser los placeres de la imaginación de Addison dos libros que fueron traducidos al castellano por un amigo común de Jovino y por Goya por el canónico el canónico Munarriz y concretamente en el libro de Addison pues se podía leer lo siguiente cuando un accidente daña el cerebro o la mente es afectada por sueños o por una enfermedad la imaginación se desborda con ideas descabelladas y lúgubres y se siente aterrorizada por un millar de monstruos espantosos del mismo terror algo que tras la penosa enfermedad que había padecido Goya en 1793 en 1794 pues podía corroborar con su propia experiencia personal en el dibujo este dibujo que veíamos Goya el dibujo preparatorio para el grabado Goya había dado ese título distinto de no el sueño de la razón produce monstruos sino el artista soñando y el texto decía su intento solo es desterrar vulgaridades perjudiciales y nocivas y perpetuar con esta obra de caprichos el testimonio sólido de la verdad y por eso tampoco resulta extraño en absoluto que ese dibujo que ese capricho pues tenga profundas similitudes con estas dos obras con el óleo de la verdad el tiempo y la historia y este dibujo preparatorio de la alegoría de la filosofía el tiempo y la historia en dos casos en los que la luz de la filosofía va a disipar los errores y las supersticiones que están representados también en estos dos casos como estas aves nocturnas pero este mensaje de que el sueño de la razón produce monstruos es un mensaje ambiguo es un mensaje que podía entenderse tanto en el sentido de la conocida oda de Horacio como en el sentido de que cuando desaparece la razón aparecen los monstruos y este sentido este de que cuando desaparece la razón aparecen los monstruos es algo que debía estar compartido pues por muchos ilustrados que como jovellanos empezaban a dudar y en el caso jovellanos con absoluta con absolutos motivos que empezaban a dudar que la razón fuera una fuerza lo bastante poderosa para disipar aquellos monstruos es un miedo o un temor este ante el que podían tomarse dos posturas diferentes y es en este punto donde los caminos de Goye y de jovellanos se separan jovellanos pesimista y desacorazonado se niega a publicar sus obras mientras que también Goya exiliado en Francia no duda nunca de la fuerza de la razón y se representa a sí mismo en la figura de este viejo entusiasta que necesita muletas para caminar pero que todavía proclama orgullosamente aún no aprendo pues muchísimas gracias y 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